muy buenas a todos y a todas es para mí un placer estar de nuevo con ustedes en un vídeo más espero que les guste mi contenido el día de hoy les traigo a ustedes un pequeño vídeo en el cual este vamos a aprender a cómo utilizar lo que es la función si en excel microsoft office excel bueno vamos a ir de un solo ya al tema yo he preparado un documento ya de excel en el cual pues vamos a trabajar dentro de este documento tengo una pequeña tablita de unos 5 objetos al menos y en la primera tabla solo son unos 5 refrescos de la marca coca cola la siguiente es la siguiente descripción código producto cantidad tamaño precio subtotal y el total y como podemos ver este la primera arriba está totalmente diseñada totalmente creada y la segunda pues está lo que es el marco de lo que está fabricado primero ustedes podrán notar que en la no saben el nombre del producto pues no hay forma en la segunda no hay fórmula en la tercera que es en la pesta en la pestaña tamaño sí hay fórmula aquí es donde vamos a insertar lo que es la primera función sí luego está lo que es el precio en el precio también está lo que está función sí y luego está lo que es el subtotal que el subtotal ya es lo que es la suma de los productos entre precio y cantidad es la multiplicación entonces por eso tiene la fórmula entonces que vamos a hacer lo siguiente lo de los números pues no se preocupen eso se explica en otro momento pero si acaso ustedes desean saber cómo hacer esto bueno yo lo voy a ahorrar bueno poder insertar números en serie en dirección hacia abajo lo primero que tenemos que hacer es escribir dos números continuos uno primero luego dos y luego seleccionamos el uno y el dos presionando que es manteniendo lo que es la tecla shift presionada y la tecla direccionada hacia abajo ahora una vez que tenemos ya estos dos números seleccionados nos vamos a ir a ese puntito verde que está aquí abajito hasta que nos aparezca ese puntero en forma de cruz color negro presionamos clic normal lo mantenemos extendido y lo arrastramos hacia abajo hacia el final de la tablita y se nos va a rellenar automáticamente no importa cuan grande sea la tabla si ustedes tienen que hacer este relleno pues es fácil en producto pues no vamos a poner nada ahora en cantidad tampoco en tamaño si en tamaño que es lo que vamos a hacer bueno en tamaño lo que vamos a hacer es lo siguiente lo primero que vamos a hacer es insertar lo que es el símbolo igual en una laptop es presionando lo que es la tecla shift mas el número 0 en la parte superior del teclado así insertamos lo que es el símbolo igual ahora después de insertar el símbolo igual vamos a escribir si como pueden notar se abre lo que es un pequeño menú con diferentes formas de insertar la función si sí sí punto error sí punto nb y sí y signo entonces vamos a utilizar lo que es la primera que es la que nos interesa le damos tabulador o simplemente le damos doble una vez que ya tenemos insertado esto nos aparece esta esta pequeña esta pequeña este cuadrito en la parte de abajo que nos dice sí y entre paréntesis esta prueba lógica luego entre coschetes está lo que es valor si verdadero valor si falso entonces que vamos a hacer vamos a dar lo que es la prueba lógica cual es la prueba lógica? ok vamos a decir que si el producto es igual vamos a insertar lo que es el símbolo igual y entre comillas vamos a escribir lo que es el valor lógico ¿qué es el valor lógico? el valor lógico es lo que nosotros o sea lo que el producto lo que nosotros vamos a escribir en un producto ¿qué vamos a escribir? bueno vamos a escribir este por ejemplo yo voy a escribir coca cola junior coca junior voy a escribirlo así rápido porque no tengo mucho tiempo con la junior ahora una vez que tenemos esto creado entonces vamos a poner lo que es el los símbolos del punto y coma para poderse pasar a lo que es el valor si verdadero el valor si verdadero que va a pasar entre comillas vamos a poner el tamaño y el tamaño de la coca cola junior es de 355 ml escribimos 355 ml entre comillas y ahora al finalizar esto ponemos otra vez el punto y coma y ahora volvemos a escribir otra vez sí lo seleccionamos y ahora viene la prueba lógica otra vez la prueba lógica este vamos a volver a seleccionar lo que es la misma casilla de producto y ahora vamos a volver a poner el símbolo igual y entre comillas otra vez el nombre de la prueba lógica que nosotros queremos buscar en este caso sería el nombre del producto yo voy a poner coca cola junior entonces vamos a poner coca cola portátil coca cola portátil así el abreviado para que no sea muy largo ahora otra vez el punto y coma y ahora entre comillas el tamaño el tamaño el tamaño serían 500 ml si no me equivoco entonces ya una vez aquí yo cierro las comillas eh perdón yo cierro los paréntesis cuantos paréntesis son? dos uno dos ahora vengo yo y simplemente le doy enter aquí me aparece falso ¿por qué me aparece falso? bueno me aparece falso porque aquí hay un producto y no hay nada o sea no no hay un valor entonces vamos a escribir coca cola junior coca junior le damos enter y como pueden notar el tamaño se cambia de falso a 355 ml entonces eh ahora para que aparezca en las demás casillas de abajo lo que vamos a hacer es irnos a donde tenemos la fórmula y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los números lo vamos a hacer en tamaño en el puntito verde hasta que nos aparezca lo que es el puntero en forma de cruz color negro y arrastramos hacia abajo sosteniendo el clip normal del mouse ahora si les aparece esto de falso no se preocupen en otro video vamos a solucionar eso solo que ahorita este como estoy en el trabajo no puedo eh no puedo tardarme mucho porque empiezo a tocar y el video se tardaría más de la cuenta pero si yo vengo y arrastro esto para abajo el valor cambia ahora ehm si yo vengo y pongo aquí coca cola portátil y voy enter el valor el valor en tamaño se cambia ya no es 5 segundos 5 sino que es 500 ml entonces eso es lo que pasaría ahora eh que pasaría si yo quiero esta misma fórmula pero en precio bueno tengo dos eh dos formas aquí de hacerlo volver a empezar de nuevo la fórmula o simplemente copio la fórmula que esta aquí arriba en la parte superior de mi pantalla en la barra de fórmulas aquí esta aquí esta la fórmula miren simplemente vengo selecciono mi fórmula le doy control c y luego vengo aquí ya presiono enter porque aquí si le doy otra casilla a otra casilla voy a modificar la fórmula entonces doy enter y listo ahora me voy a la primer casilla donde de la sección de precio y me voy a la barra de fórmula y en la barra de fórmula doy click derecho y le doy a donde dice la opción pegar ahí le doy pegar ahora simplemente modifico el valor eh de donde esta lo que es 355 ahora ahí no voy a poner 355 sino que voy a poner lo que es el valor del producto en este caso coca cola junior este a mi pues me cuesta unos 15 lempiras por lo menos entonces le doy 15 eh ya eh la coca cola portátil eh que valga unos 25 digamos entonces le pongo unos 25 o unos 20 que se yo entonces eh ahí ya modifico lo que es el la fórmula ya no es necesario hacer toda la fórmula simplemente doy enter entonces que va a pasar automáticamente eh me aparece el precio si yo vengo y hago lo mismo que hice con lo que es este los números y lo mismo que hice con la pestaña tamaño miren aquí ve puntito verde hasta que me aparezca el puntero en forma de cruz color negro y arrastro hacia abajo y me va a aparecer lo que es el precio de cada producto si yo vengo yo aquí modifico lo que es el el nombre del producto eh pongo coca 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 tal se me modifica lo que es el la sección de tamaño de 355 a 500 ml y se me modifica lo que es el precio aquí a 25 ahora aquí en subtotal lo que vamos a hacer es algo eh vamos a hacer una pequeña multiplicación que vamos a hacer aquí bueno presionamos la tecla shift y manteniendo la presionada vamos a insertar el símbolo de igual ahora aquí eh vamos a hacer una pequeña multiplicación que vamos a multiplicar vamos a multiplicar el precio por el por la cantidad entonces aunque en cantidad no tenemos ninguna cifra insertada lo vamos a insertar vamos a seleccionar lo que es la casilla entonces como vamos a insertar aquí el símbolo por bueno presionando la tecla shift y el símbolo de la tecla más que está en nuestro teclado si es un portátil o en un teclado de escritorio lo que es la tecla del del asterisco entonces presionar ok mantenemos mucho tiempo presionado lo que es la tecla shift aquí presionamos la tecla shift y la tecla del símbolo más que está en nuestro teclado si es un portátil ahí después voy a dejar este una aclaración en el video acerca de los tipos de teclado aquí voy a seleccionar lo que es la casilla de la cantidad por ejemplo aquí y doy enter una vez que doy enter aquí me aparece cero porque me aparece cero me aparece cero porque en cantidad no tengo ninguna ninguna cantidad de producto pero si yo vengo yo pongo aquí tres por ejemplo doy enter y aquí en su total me aparece cuarenta y cinco entonces que voy a hacer hago lo mismo que hice con la con la serie de números hacia abajo lo mismo que hice en tamaño y lo mismo que hice en precio entonces aquí lo mismo que hice puntito negro hasta que me aparezca el puntero en forma de cruz color negro click sostenido normal y arrastro hacia abajo ahí se rellena lo que es las demás casillas y ahora aquí simplemente me voy aquí y pongo por ejemplo cinco doy enter y ustedes pueden ver que se me modifica el subtotal ciento veinticinco ahora en total la fórmula de total es súper fácil aquí simplemente otra vez el sosteniendo lo que es la tecla shift y el número cero y me aparece lo que es igual entonces aquí escribo suma presiono tabulador y me aparece el número uno que vamos a hacer vamos a seleccionar la primera cuarenta y cinco y ahora punto y coma y seleccionamos el resto de las casillas para abajo y ahora presionamos enter una vez que hicimos eso simplemente nos va a dar el total ciento veinticinco más cuarenta y cinco cuánto sería ahí ya daríamos la suma y eso sería prácticamente todo entonces ahora si ustedes quieren darle un diseño más bonito a la tabla simplemente seleccionan lo que es la parte de arriba en la parte superior de nuestro de excel en la pestaña inicio vamos a ver una opción que dice estilo de celdas si le damos un clic se nos va a explicar este menú y aquí podemos insertar o podemos seleccionar cualquier estilo de celda cualquier color entonces por ejemplo yo elijo el verdecito luego selecciono el en medio de la tabla las casillas otra vez estilo de celda elijo el color que quiero otra vez y luego selecciono lo último de abajo y otra vez yo le voy a elegir el verdecito y lo voy a dejar igual que la tabla de arriba y ahí sería todo eso sería todo y pues ya saben no olviden suscribirse es totalmente gratuito si les gusta el video pues no olviden dejar su like dejar su comentario y muchas gracias por ver este video ah otra cosa antes de irme y antes de terminar este video les recomiendo que se den una vueltacita por la página de conjuntaseo.com que es una página donde nosotros nosotros vamos a poder encontrar diferentes herramientas SEO para nuestra página web nuestro blog trabajos de oficina como por ejemplo presentaciones con diapositivas videos edición de video y también vamos a encontrar ahí muchas cosas entonces les recomiendo que se den una vueltacita por la página de conjuntaseo.com donde van a poder encontrar herramientas opimáticas más avanzadas y que les va a gustar mucho además en la descripción del video voy a dejar un enlace con el cual ustedes van a poder obtener un descuento en la suscripción en su suscripción perdón y bueno está bastante bien así que la miniatura de este video yo la hice precisamente con canvas que también está ahí en conjuntaseo en la página de conjuntaseo está canvas yo ahí le hice lo que es la miniatura este video y me quedó excelente así que muchas gracias espero que les guste y nos vemos en el próximo video